Pero paso a la segunda cosa que tiene que hacer el sensato, que es no distraerse. No estamos para distracciones, estamos para estar en lo que estamos. Hay distracciones a nivel familiar y a nivel público. A nivel familiar yo tengo amigos que hace uno, cuando el euro estaba en mejor cambio con el dólar, pues que te contaban ese cuentecillo de aprovechando el cambio, me voy con la familia de Nueva York para el puente porque ir a Nueva York es más barato que ir a Torre Lodonis. No, no, no es verdad. Porque ya que estás en Nueva York te compras no sé qué, ya que estás en Nueva York te vas a cenar, ya que estás en Nueva York te vas al teatro, ya que estás en Nueva York te gastas 25 veces lo que te gastarías en Torre Lodonis. Es mentira. A nivel público las distracciones son infinitas.